Bueno, Guille, Guillermo, como él quiera, la verdad es un galanazo. ¿Y te están tratando bien acá en Argentina? Siempre, siempre muy bien. Siempre, siempre. ¿Cómo las mujeres te quieren comer? No sé, no sé, pero siempre son muy cariñosos, muy cálidos, siempre. Siempre pasan muy, muy bien. Contame de tu personaje. Bueno, el personaje es una buena onda, que para él es toda una novedad, que está indo para el matrimonio de la cuñada. Es una persona directa, que habla lo que piensa, que tiene humor, es divertido. Y es una gran novedad, que está en otro país, de vacaciones, con la esposa, conociendo la familia de la esposa. Entonces, tiene un humor particular el personaje. Y para mí fue muy divertido hacer la película. Con una dirección genial de Diego, que siempre me provocaba cosas, que me dejaba, me pasaba mucha confianza. Para mí el desafío de hacer una película en español es muy desafiador para mí. Para que yo conseguiese transmitir la verdad de los personajes con naturalidad. Que no me dejase engesado, ¿sabes? Y bueno, con todos los actores y con Diego, me sentí muy bien, muy bien. Qué bueno. Después del éxito de Moisés, ¿te imaginamos un éxito así también aquí en Argentina? No, tampoco, no. Es una locura eso. Es una locura. Para los semanales argentinos en Miami, feliz cumpleaños. Espero los 15 años. Un beso. Gracias.